Consideramos una vergüenza nacional que en la Argentina se siga votando con una boleta de papel. Hace pocos días estuve en Brasil, dialogando con alguna gente de distintos poderes, cuando le contaba nuestro sistema de votación decía, pero ese lo abandonamos hace 50 años. Hoy 140 millones de brasileros votan en voto electrónico y en dos horas se sabe el 100% del resultado. Con urnas que van desde San Pablo o Río de Janeiro hasta el medio del Amazonas. 29 minutos. Eso le llevó al investigador Sergio Freitas da Silva romper el secreto del voto en las máquinas de votación de Brasil. Lo hizo analizando las emisiones de onda de radio, usando equipos bastante baratos. Sí, lo mismo que hicieron los holandeses unos años antes y por lo que abandonaron el voto electrónico. Pero eso no es nada. Menos tiempo le tomó al investigador Diego Araña encontrar un error infantil en el software que permite reconstruir la secuencia de emisión de los votos, rompiendo también el secreto. Y hasta ahora, que se sepa, el error no fue arreglado y los brasileños siguen votando así. Lindo ejemplo. Te sugiero, Peña, que para la próxima no uses como ejemplo a la India, ya que el único investigador que hizo una auditoría independiente terminó en la cárcel. Podés poner de ejemplo Venezuela, de última, el sistema que usan es bastante parecido al que proponen ustedes acá. Tanto que la empresa Marmatic se presentó a la licitación a la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015. 900.000 compatriotas. 900.000, ya los tenemos. Con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena.